¡Hola tubérculos y caminantes! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estoy con un vídeo nuevo para el canal de este juego que a mí las versiones anteriores me encantaban, que era Plantas vs Zombie, Garden Warfare, pero este sería Plantas vs Zombie, la batalla de Niborg, o algo así. Ya sabéis mi inglés de Jarbacete. Bueno, pues eso chicos, voy a hacer un pequeño vídeo en este... y os voy a explicar un poquito lo que estoy haciendo, dónde estoy jugando y demás. Y bueno, estoy aprendiendo un poquito a jugar, quería jugar a los Garden Warfare y me defendía, me defendían ellos, de hecho tenéis bastantes vídeos en el canal. Pues aquí la verdad que tengo que ir pillando las cosas, ¿no? Bueno, primero, el juego que estoy jugando es un acceso anticipado, ¿de acuerdo? Es un acceso anticipado con la opción de fundadores. El juego sale el 18 de octubre, todavía queda para que salga. Y bueno, pues que digamos que... aunque es como un acceso anticipado, no está todo. O sea, faltan muchas cosas por implementar, pero es suficientemente jugable, es suficientemente divertido como para empezar a jugar ya. Y si te compras la versión fundadores, aparte de salirte más barata, pues te van saliendo cada semana cositas exclusivas, ¿no? Para tus plantas o tus zombies, tus tubérculos o tus caminantes. Bueno, lo que voy a jugar ahora mismo es una partida de estas online, multijugador, ¿de acuerdo? Donde tenemos que... estamos ahora... las plantas y nos toca defender para que no lleguen con su carricoche. ¿Vale? Estoy aprendiendo a llevar un poquito a este nuevo personaje ahora mismo. Me cuesta todavía, me cuesta... a ver, me defiendo, pero me cuesta todavía, ¿vale? Que cuando coja ya un poquito más de healing, pues la cosa mejorará un poquito más. Y bueno, chicos, comentar algunas cositas. Comentar cómo estoy jugando. A ver, desde el día 4 de septiembre se puede jugar en acceso anticipado lo que sería la edición fundadores, que es esta. La edición fundadores está para PlayStation 4, PC y Xbox One. Yo estoy jugando en la Xbox One X. Para ello, pues... hay que comprarla, no es gratuita. Lo que pasa que... a ver, veréis. Vale 30 euros. Si tienes E-Access, vale 26 euros. Te hace un descuento del 10%. Si tienes E-Access. Vale, vale, vale. Ahí está. Sí, señor, sí, señor. Y si tienes... bueno, pues eso, te saldría 26 euros. ¿Vale? Y a partir de ese momento tienes acceso durante 6 semanas. O sea, acceso anticipado irán añadiendo todo hasta que salga el juego final. Me voy a faltar bastante para que... bastantes cosas para implementar para que salga el juego final. Tiene modo historia, tiene modo multiplayer, tiene muchas cosas. Y para... y cada semana, en modo fundadores, te vas dando para poder configurar y tunear a tus personajes. Bien, 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 vamos bien, vamos bien. Ahí quiere poquito a poco, ¿vale? O sea, cada semanita, jugando, te van dando cositas. Eso exclusivo. ¿Cuánto vale? Pues eso, 30 euros. Pero, si tú te compras ahora mismo... Vamos a darle a una que está ahí escondido. Pa, 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 pa. Perfecto. Si tú te compras ahora el paquete de fundadores, que vale 30 euros, cuando salga la versión estándar... No estamos hablando de la versión... la versión coleccionista. Cuando salga la versión estándar, que vale 40, pues ya no necesitarás comprarla. Tendrás el juego de forma completa y con todos los contenidos y demás. ¿De acuerdo? Y te habrá costado 30 euros. 26 euros si tenéis E-Access. Si no, tendréis que comprarla por su precio original, que sería 40 euros. Por lo tanto, es un chollo. Juegas ahora, si te interesa el juego, que la verdad que a mí me interesa mucho. Si te interesa el juego, juegas ahora. Y si por 26 euros o 30 euros, depende si tienes el acceso o no... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sal, sal, sal! Bueno, pues eso. Que si juegas ahora por menos precio y además cuando salga el juego ya lo tienes todo completo. Y además con contenido que no te vendría si no hubieras jugado la versión de fundadores. O sea que está muy bien. Desde el 4 de septiembre. Ojito, la versión de fundadores solamente está disponible desde el 4 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Una vez que haya pasado ese tiempo, si no la has comprado ya, no podrás comprarla según lo que dice EA. Pero sí, claro, seguirás jugando hasta el día de lanzamiento, por supuesto. Yo le voy a meter caña en el canal, voy a hacer directos, voy a hacer partidas así sueltas, voy a hacer el modo historia. Y lo iremos sacando en el canal, tanto en el canal de YouTube como en el Twitch. Me apetece mucho recordar, siempre hemos tenido plantas versus zombies, Garden Warfare. Y este me apetece muchísimo volver a jugar y sentir las sensaciones que he tenido con ese juego, que me aprecia. Muy divertido, muy divertido. Aunque a veces me salían muy buenas partidas y otras veces me salían muy buenas partidas y me he quedado un poquito frustrado. ¿Vale? Pero bueno, que la verdad que el jueguecito ahora mola mucho, el juego está muy guapo y yo creo que merece la pena. Estoy jugando en Xbox One. Yo sé que mucha más gente tendrá la PlayStation 4. No hay, de momento no hay servidores cruzados, de momento. Yo no quiero decir que más adelante puede que cuando salga el juego completo, vale, fuera. Cuando salga el juego completo, pues salga, ¿de acuerdo? Salga el juego cruzado. Pero de momento no, no es así. Así que bueno, pues es lo que toca. Vamos ahí, mira cómo se esconde. Vale, bien, 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 bien. Bueno, pues eso que el juego está bofísimo. Es divertido, tiene modo historia, tiene contenido bastante. Y eso que todavía falta bastante contenido. Eso que todavía falta bastante contenido. Venga, vamos a seguir aquí. Luego, ahí se aprenden los personajes. Me gusta, por ejemplo, no siguen más de plantas que de zombies, vale. Y este personaje, nunca había jugado con él. O sea, prefiero que es nuevo de aquí. Por lo menos yo no lo había visto en el Guardian of Warfare. Y la verdad que él está... Lo que pasa es que, claro, hacía tiempo que no juego. Al igual lo metieron antes ahí. La verdad que está bastante, bastante bien. Es un personaje que puedes entrar en plan sigilo. Puedes atacar a todos en un área. Y volver a salir rápidamente de la zona. Y salir bastante, hacer de un escarnio y marcharte, vale. Luego, pues tiene el ataque este que es bastante rápido. Ahí va haciendo de 13. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado, que ahora que se ha deformado. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Pam, 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 pam. Y la verdad que el juego, hombre, se nota que ahora mismo, al ser un acceso anticipado, pues hay cosas que faltan. Hay cosas que faltan, por supuesto. Pero, pero bueno, estamos hablando que el juego sale el 18 de octubre. No, no, todavía quedan unas 6 semanas, más o menos. Así que, pues, de aquí a esas 3 semanas irán añadiendo cositas. Y al final el juego, al juego final, tendrá bastante contenido. Y luego yo espero, y esto para mí es importante, este juego, para que triunfe, hay que mantenerlo vivo. No solamente la comunidad, bien, sino que los propios cadáveres tienen que mantener juego vivo. ¿Qué quiere decir? Que si no van añadiendo contenido al juego, si no van añadiendo contenido al juego, pues no merece la... No, es un juego que si sin contenido este juego termina muriendo. Termina muriendo. Yo espero que el juego tenga éxito, el juego sigue siendo tan divertido como eran los anteriores, y que tenga éxito, y sobre todo, pues que tenga bastante contenido. Ay, 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 ay. O sea... Vale. Ahí ya me dieron, ahí me dieron. Vale, venga, vamos a continuar. De momento, aunque bueno, estoy matando y demás. Están llegando, eh. Están llegando a la... Aquí habrá que defender la zona esta de... De... Eléctrica. Están llegando y cuesta, eh. O sea, están consiguiendo... Mira, se meten como cosa a cosa ahí. Espera, voy a meterme aquí escondido. Y vamos a... Ataca, 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 ataca. Ya. Vamos aquí. Vale. Eh... Ya ves, fui a... Derrotados múltiples. Mola, mola. La experiencia vas marcando ahí, la experiencia que te van dando. Y... Métate ahí. Oh. Bien, 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 bien. Mira ahí el disco, Stu. Ahí. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Me metió ese rayo ahí Me ha sacado de la zona Y telita, telita Claro, es que hay cosas Hay ataques que Que no los conozco Hay ataques que, bueno, te hacen counter Hay que mirar bien con quién te enfrentas Con quién hacer un versus uno Hacer muchas cositas Mira el otro, la bellota ahí Dando vueltas Pero a mí me mola, me mola mogollón la seta Ahí, fuera Me mola mogollón la seta Aliado vengado, decía por ahí Vale, hay unas cuantas setas Hay unas cuantas setas Defendiendo el objetivo Defendiendo el objetivo Sale ahí Bien, bien, bien De momento Es que en cualquier momento te entran Y mira como lo que queda Vamos a meternos por aquí Yo sigo pensando que tendría que haber Una cebolla Bueno, una cebolla Bueno, sí, es una planta, ¿no? O sea Aquí todo sería Entrarían todos los vegetales Ahí La verdad es que Además hay un ataque que en área Que quiera la gente llorar Los zombies lloran Que se quedan parados llorando Estaría guapísimo Estaría guapísimo Hola A ver, espérate A ver, zombirito Vamos, sal, 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 sal Esto con esto lo que hago es Me vuelvo oculto, ¿vale? Y he hecho a correr Porque mira la vida que me he quedado Me he quedado 10 de vida Vamos a recuperar un poquito por aquí A ver, espera Vamos a ir por esta parte de atrás Vale, 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 vale Y mira Lo que sí que no me gusta es que Los NPCs estos que te van disparando Aunque Aunque Estés en invisible Ellos te detectan igual Los Los Jugadores de verdad no Pero los NPCs estos que Invocas y tal Para coger una zona Aunque Oh, oh, oh Ahora sí que lo están cogiendo Ahora sí Aunque Cojan y digan Bueno, pues Vamos a Hola, hola La que hay ahí No, no, no Tenía que haber entrado Como yo No, no, no Ah Tenía que haber entrado Un poquito más de vida Ahí ya me dio bastante Ahí sí Ahí me dio bastante Bastante Ahí, era para que no lo pillaron Lo pillaron Lo pillaron Era para que no lo No lo pillaron Bueno, pues eso Que aunque Entres con Con invisible Te detectan Te detectan Eso no mola No mola A ver ¿Qué tocará Vale La 3 Deten el cargamento La 4 Ahora es nuestra oportunidad Decida de arribarlo O algo Cualquier cosa Bueno, vale Ala, ala, ala Mira, mira, mira No estamos ahí en la zona Mira Qué rápido están llevándolo Qué rápido Mira Ala Pan Ya está ¿En serio? No estábamos ninguno allí No hay teletransportadores No hay nada Para teletransportarse Defiende al malva mortero Oila Va lanzando Va lanzando Bombas Y Y demás O sea que Mira dónde está el malva mortero Mira el malva Hay que defender esta zona Esto Hay que defender esto Vale Y supongo que ellos tienen que llevar bombas Hasta el mortero este El malva mortero Bueno, pues Hay un puente por aquí Cuidado, cuidado Edu Sal de ahí Sal de ahí Oala Un zumbidito Saltamos dobles A ver Tiro 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 Vale Vamos a ver Vamos a ver La naranjita La bomba El tío este Se ha soltado la bomba Y dónde hay más bombas Esta es que Cuando están los números Es que Ala, ala, ala Que van disparando Malvadiscos Van disparando malvadiscos Cuando quedan Los números Es que son bombas sueltas Vale Salta Salta Vale A ver Sal, 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 sal Oh, la electricidad Me lo llevé Pero estaba este lanzando El Fluffy Unix Estaban lanzando ahí Rayitos Al otro me lo llevé por delante Pero a este no Vale Quedan tres minutos No han entregado ninguna bomba todavía Así que Me encanta como corre la plantilla Es en plan Naruto Corre igual que en plan Naruto ¿Eh? Mi setita Naruto Es SetiNatu Es SetiNatu Eh, SetiNatu Eh, SetiNatu No SetiNatu Es SetiNatu Eh Tenemos igual Y lanza también Es como si lanzara así En plan Shurikens Bueno Serían esporas Eh, de momento No vienen para esta zona Mira, ahí viene Viene un Ahí está el 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 Super Zombie A ver, espérate Que hay mucho jaleo por el puente A ver por dónde viene Eh Bueno, si se meten por aquí Reciben Y creo que El Super Zombie Mira, mira Hay un zombidito Un zombidito Que viene Viene por Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! O sea No me No me ha matado Pero me ha lanzado a tomar vientos Mira el zombidito Mira el zombidito Venga, venga Hay que rematarlo Que no entregue ¿Cómo corre? Mira cómo corre ¡Ah! ¿Cómo salta? Deja de saltar, bicho Y te vamos a dar Te vamos a dar Ahí está Se acabó Se acabó Goblin Se llamaba Se acabó A ver Esto Y todo Y todo Tiro 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 A ver ¿Quién viene a coger la bomba? ¡No la cojas! La bomba no se coge Vaya, queda Un minuto Cuarenta y cinco Y todavía no han entregado ninguna Bien, bien, bien Estamos aquí defendiendo bien Tiro Aquí A ver Vámonos Vámonos Que me estaban dando por ahí Bien, bien Eh ¡Hala! Me han matado un malvadisco Me han matado No me lo esperaba Sí, sí Porque se me ha caído encima Se me ha caído literalmente Se me ha caído literalmente A ver Venga Vamos a A seguir por aquí El juego la verdad Que está muy divertido Es muy divertido Es muy 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 rápido Como siempre han sido Como siempre han sido Estos juegos Estos juegos Matas Te matan ¿Vale? Pero lo que es el Garden Warfare Siempre ha sido Juego muy rápido En ese aspecto Y a veces caótico ¿Eh? O sea Estás matando a uno Mientras por otros Te están dando por la espalda Te están dando por el literal Es muy caótico Muy caótico Pero bueno Eh Es súper divertido Sobre todo jugar con Con amigos Me han curado Me han curado Fuera Queda un minuto Y han entregado Una Un minuto Y han entregado Una Vale Eh Si Tarariro Tararari Venga Aquí queda Bueno Un minuto ahora Un minuto ahora Venga Venga ¿Dónde está? ¿Dónde estás caído? Ahí Vale Bien 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 A ver Tararara Tito 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 Espera que se escapa Este se escapa Llega 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 Llego 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 Ha entregado Dos Y se aumenta Cada vez que entregas Se aumenta El tiempo Vale Eso no lo sabía Cada vez que entregas Se aumenta El tiempo Genial Bueno Tenemos Una que está ahí tirada Eh 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 Para 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 No 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 Vale Entregó Tres Y queda Un minuto Diez Otra vez Entregó Ya no puedo entregar Más Eh Ya no puedo entregar Más Vamos a A ver Mejor Ahí defender Es complicado Porque te llega Aquí Venga Vamos a Por el puente Y mirad Por si vienen Por los laterales Por un momento Por los laterales Las bombas No están viniendo Aquí A ver Vienes aquí El zombidito Ese Como Aquí no te vas a meter Aquí nada Ahí fuera Zombidito Eh Sabemos Tengo poca vida Vamos a ver Si recuperamos Que no hay nadie Para curar Ya empieza a haber Este juego O sea Cristina Quiero Mido Y cura Caquitas Bueno No se llama aquí Se llama Doctora Curapupitas Era doctora Curapupitas Pero Pero Yo la llamo De otra forma Eh Pero era doctora Curapupitas Quiero bien que doctora Curapupitas La quiero La necesito La necesito Aquí No Que me Que me llamas De otra forma Oh Sal 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 Bien 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 Ahí está Si señor Ahí escapando Bueno Ahora estoy flotando O sea Me gusta Aquí flotamos Aquí abajo flotamos Todos Eh Bueno pues Ya está Defendido Y Le vamos a disparar El pedazo My buddy Scotty Bomba Bueno pues nada Chicos Que Este juego Vuelve ahora en octubre Ahora se puede jugar De forma anticipada Y que el juego Está guapísimo Eh Plantas versus zombies La batalla Por En el polpillo Como se llame Espero que os haya gustado Gracias por verme Y nos vemos en próximas entregas Adiós ¡Otien! No! ¡Otien! No! ¡Otien! Veo